Si va a ver... Mírame... A ver... A ver... ¡Está bien! Vamos a ver... Vamos a ver... Para que tenga cinto tablico el grado de este tiene que ser cuadrado y el de este uno. Aquí es cubre aquí cuadrado, ¿vale? Que para que tenga cinto tablico el grado de este tiene que ser mayor que el grado de este. 2, 1, 3, 2, 4, 3... A ti no te vas a poner 3, 2. No, si tiene iguales, ahora es 2, 3. Y si este es más chico que este, es 3. Entonces, hago la vertical, que es igual a 2. Que yo, como 5, 2, 2, 2, 1,99. Pues tienes que hacer lo mismo que la vertical, ¿no? Sí, lo mismo no que esta vertical. ¿Qué idea es? Vale, luego vamos a hacer igual. Para la oblicua, yo hago la división. Ya está. Pues entonces, la cinto tablico es igual a x más. ¿Cómo te queda? Si no sabes dividir, está bueno. Vale. 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 Y... Es que yo no sé qué ha hecho. ¿Qué ha hecho? De aquí ha puesto m más eq y m igual a... El límite. ¿Lo hago como lo ha hecho ella? Sí. Vale. Otra manera de ver esto. Ah, yo también lo hago así. Claro, claro. Claro que yo siempre lo voy a hacer más fácil. No, yo no lo hago más fácil. Yo lo hago computacionalmente más efectivo. Siempre. Todo puede ser informe. A mí en la física con lo de la ONG ha dicho con que lo sepa explicar. Para antes. Pero es que la gente lo hace en varias líneas. Ese ejercicio. Y nosotros lo hicimos con la TWT. La de la... Yo puedo repetir que yo soy ingeniero de software. Que mi trabajo es ver un problema y resolverlo lo más rápidamente y lo más cortamente posible. Tú estás hablando de ver un mando. Ya te callas. Te callas. Te callas. Respeto a la vida. Respeto a tu mismo oído. Ahora, ella eso es. La ecuación de la recta es la ME. Límite. A ver si me acuerdo. Límite cuando es infinito de F de X. Partido X. Partido X. Y NE. Límite cuando X tiene infinito de F de X. Menos MX. Menos MX. Ya está. Sí. 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 Que sí. Que he hecho el examen hace dos días. Bueno. Me voy a pegar contigo. Sí. Esto partido X. Sería. X cuadrado menos 2X. ¿A qué tiende esto? A uno del tío. M es uno. ¿Vale? Pero. Pero. X por X menos 2X cuadrado menos 2X. F de X partido X. Yo tengo que hacer todo bien. ¿Vale? No se ve. No se ve. Te voy a arrobar. Es pero no empezó la frente. Vale. No me voy a tomar la venta, no me vengo a... Pero ahora no, me voy a tomar el de estos 3.. Si yo no he cobrado, eh no me lo he hecho Y ahora esto sería ¿Es lo que mata a las penulturas que van a hacer? ¡Eso es lo primero! No, pero es lo primero ¿Está malito? Sí. ¿Quién está malito? No sé, Montesroso. Bueno, yo no. ¿Por qué? Y ahora la X sería... No sé, Montesroso. Si te vas a preguntar, Montesroso, digo, ¿hacemos uno? ¿Esta semana? ¿Solo de dos? ¿Para el mínimo de un tiempo? Hay 10 menos dos. ¿Esta semana más de salir de ellos? Sí, en el no. Me he metido aquí en menos dos arriba y abajo, ¿verdad? 7, 8, 1, 2, sin tener este correo. ¿Y qué era? El mínimo de infinito aquí es claro, 0, queda 2X-1, partido de X-2. Y el límite es este. Tiene a 2 y sale MX, 1 por X, más N que es más. ¿Cuánto he trabajado yo? Madre mía, soy yo. Bueno, para mí me da pereza también. Y más, voy. Y más cuando alguien me dice que tiene pereza. Vamos, pero yo lo hago. Pero entonces, la... Bonísimo. Es que pone, después una cosa que hay y pone Y igual a X más 1. Está, Y igual a MX más N, he calculado M, que vale. 1 por X más N, que he calculado que vale 2. Pero eso lo hace, espérate, que es feo que lo hace con el más infinito ese y después lo hace con el menos infinito. No, 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 no. Y después, bueno, una forma, una forma positiva y otra negativa. Eso da igual a ella. Pero 16. Número de teléfono contra el maltrato. Ya más, mi profesora me está maltratando. Me está haciendo hacer límites que no tengo que hacer. Me voy a cruzar la policía y me detiene. Te estás asompeando. Me voy a cruzar... Te voy a contar un parco. Bueno, entonces como entrena dos, uno, cinco es para nada. Porque lo único que haces es con el índice. de la una no son los mostazos pero es que ahora dices que se prescriben los tipos de niños como que se dan las partes y las primeras ahora es otra vez se quede sistemado, pero no tanto como para que tengas que recuperarse lo estoy haciendo la mamá a ver es lo mismo pero es una postura otra vez la policía tiene que arrestarte es una postura épica preparación para las batallas que que no 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 vamos a ver dos por la izquierda dos por la derecha y ahora esto quiere decir que quillo cállate la puta boca cojones esto quiere decir que en el 10 la función vale 12 y la función vale 12,85 es decir que está por encima y por aquí está por debajo con lo cual te va a hacer una cosa así y esto es todo lo que puedo decir sobre la y y y y y y